Es un puto nariz Ego, en serio, gracias a Cojo que nos dio las entradas ¿Sabes lo que pasó? Que fue por una chica mala leche que no nos dejó pasar En serio, la verdad que no tiene por qué Y aparte, siempre hablan re bien de mi Y yo nunca digo nada porque me da vergüenza en stream Pero, nada Pero, porque me da vergüenza Pero, nada Muchas gracias, en serio, por las entradas No tenía por qué dármelas Darnoslas a mí y a Bruno Y la dio con la mejor Y bueno, gracias por siempre de bancar a Brunito En todo Nada, si es un toro Coscu Jata, felices por siempre ¿Y? Vos, yo, Coscu